No sé lo que nos pasó a los dos Vienes y te vas, este es tu ego En el tren de la desilusión Tú me llevas en todo momento Ya no te quiero volver a ver Esta es la última y primera vez En que confío, te voy a creer, te voy a creer Ya no te quiero volver a ver De todos modos yo voy a perder Porque ese cuento yo ya me lo sé, yo ya me lo sé Podría ser peor que me bajara la luna Y yo te perdonara como no hice con ninguna Podría ser peor que me digas que has cambiado Que me olvide de todo que lo pasado es pasado Podría ser peor Podría ser peor Podría ser peor si no aprendieras la lección Y si supieras que estoy mal sin tus besos Podría ser mejor si las agujas del reloj se detuvieran Tan solo un momento Ya no te quiero volver a ver De todos modos yo voy a perder Porque ese cuento yo ya me lo sé, yo ya me lo sé Podría ser peor que me bajara la luna Y yo te perdonara como no hice con ninguna Podría ser peor que me digas que has cambiado Que me olvide de todo que lo pasado es pasado Podría ser peor No he sido un santo, no he equivocado Pero yo sé que tú te has olvidado No se compara lo que hiciste conmigo Ahora prepárate pa' tu castigo Salgo por la noche hasta el amanecer Tomando un par de tragos pa' sentirme bien Y tú, no sé qué vas a hacer Y yo, probando los labios de otra mujer De otra mujer Podría ser peor que me bajaras la luna Y yo te perdonara como no hice con ninguna Podría ser peor que me digas que has cambiado Que me olvides de todo que lo pasado es pasado Podría ser peor L.A. Luis Arredondo Millenial Music Podría ser peor Edda Producer Gino McFly Podría ser peor